FUIMOS VIENDO En qué consistía esto de la agroecología, el de producir sin veneno, esta propuesta de producir amigable con el medio ambiente. Empezar a probar lo que eran las cubiertas verdes dentro de la quinta, en invierno, en verano, qué hacíamos cuando aparecía el pulgón, qué hacer cuando aparecían los ácaros con la mosca, el combinar, ir produciendo el humo del hombrí, los biofertilizantes, o sea, todo un aprendizaje que íbamos adquiriendo y siempre las dudas para que se plantean, sobre todo ante un planteo totalmente distinto a lo que por ahí era el común, digamos, de usar los fertilizantes, de usar otros insumos para producir. Muchos de los conocimientos tuvimos que ir generándolos sobre la práctica. En el año 2003-2004 los productores habían querido, habían empezado a hacer una experiencia de comercialización diferenciada, le llamábamos nosotros, que es la mayoría de los productores de la zona comercializan su producción, bueno, a través de tres mecanismos básicos. Uno es en los mercados locales, a través de la venta puerta a puerta o venta de verdulerías locales, el otro es a través del mercado central de corrientes y el tercero al mercado central de Buenos Aires, sobre todo los productos hortícolas de primicia. Y era difícil marcar la diferencia, es decir, estos productos son agroecológicos y venían todos juntos al mercado. Se invita al representante del MAPO, que es el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos, a una reunión con el grupo y plantea cómo es el sistema de certificación, que se llama por tercera parte de certificación orgánica que hay a nivel empresarial. El problema es que los productores enseguida vieron que no se adaptaba a la realidad de ellos, en principio porque ese sistema plantea la certificación por producto. En general el pequeño productor tiene una gran diversidad de productos con pocos volúmenes de cada uno de esos productos. Entonces pensar en un canon, en un pago por cada uno de los productos que producía era muchísimo. Nosotros no somos empresarios que producimos un producto, dos productos, es el conjunto de las chacras y en otra escala. Digamos, nosotros no pensamos en la exportación, sino pensamos en la venta local, en la venta regional. Entonces todos esos condicionamientos no se ajustaban a nuestra realidad. Como Incupo participa del MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, en una de las reuniones anuales de MAELA nos enteramos de que existen los sistemas participativos de garantía. A partir de ahí los productores dicen, sí, esto es lo que nosotros queremos. Y se inicia el proceso, en el 2006 fue más a nivel de los productores, de entender, de conversar. Y en el 2007 se hace una convocatoria interinstitucional para que participen distintas instituciones en la implementación de este proceso. El aporte específico de la Universidad Nacional del Nordeste es, digamos, un apoyo a través de elementos, digamos, o procesos de conocimiento que revalorizan algunas de las prácticas agroecológicas y también un acompañamiento temporal en una serie de instancias de cursos de capacitación y otras actividades que se dan a nivel de grupo y entre el grupo y las instituciones externas al grupo. Ahí la gente del INTA, la gente de la subsecretaría, dice, nosotros integramos el consejo, pero sí hay una declaración de interés municipal. Entonces fue todo un primer año de gestión a nivel municipal para tener una ordenanza que solamente declaraba de interés para que empecemos a armar el proyecto. Bueno, en agosto del 2007 sale la ordenanza municipal que declara de interés y se constituye formalmente el Consejo de Garantía Participativa de Productos Agroecológicos de Bellavista. Cuando me interioricé y le empecé a escuchar de manera tan conviciente y por qué están trabajando en ese tema, me contagió. Y bueno, hoy te puedo decir que soy una persona más del grupo que trato de acompañarles y de que verdaderamente ellos se sientan cómodos trabajando con el municipio, que se sientan sobre todo respaldados. La reglamentación, en caso de municipio, es muy sencilla. Hay una cuestión de voluntad política, no es mayor cosa. Es tratar de decir, bueno, nosotros queremos que se produzca de esta forma. Se empezó primero en el grupo a definir los criterios, cuáles debieran ser los criterios de nuestro sistema. O sea, los criterios para llevar adelante una producción agroecológica. El primero es no usar ningún tipo agrotóxico. El integrar las asociaciones de plantas, el cuidar el suelo, el que debe ser un esquema biodiverso, es decir, no monocultivo ni grande área de siembra, sino todo integrado. O sea, el usar sus propios jabones, sus fertilizantes, en esto de depender lo menos posible de insumos externos. Fue un tiempo como de capacitación interna de todos nosotros. Así que, bueno, entre fines del 2008 y principios del 2009, acordamos una serie de reglas, de normas de producción agroecológica, las escribimos y empezamos a discutir el reglamento interno del sistema, cómo iba a funcionar el sistema. En octubre del 2009 presentamos el anteproyecto de sistemas de garantía participativa, que fue aprobado por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Bellavista, por unanimidad. En la medida que el productor quiera o tenga ganas de hacer esto, y en la medida que esté incentivado por el Estado, creo que se conjugan bien y es lo ideal. Si el Estado incentiva al productor a que haga esto, es bueno. Y en que el productor le diga al Estado, mira que yo quiero hacer esto, incentivame a hacer esto, también es bueno, de una forma u otra, el tema que se haga. Este año se hizo la libreta sanitaria de todos los integrantes del grupo, sobre todo los que venden en feria. Y la libreta sanitaria, por ahí lo comento porque me parece una modalidad interesante, se plantea que el pago al hospital por los servicios, hay que hacer todos los análisis, los estudios, es en producto. Entonces ya el grupo aporta productos que son después utilizados para hacer los alimentos a la gente que está internada en los hospitales. Están tan convencidos que lo que están haciendo, están haciendo bien y que van por mucho más, que es muy grato escucharlo y contagian su entusiasmo, su responsabilidad, sus ganas de seguir haciendo algo por su comunidad y que no tiene otro objetivo que el bien común de la misma. O sea que el Estado es imposible estar ausente y no acompañar en esta patriada, como yo digo, que comenzaron dos o tres y que ahora se ha extendido en todo el sector rural de Bellavista. El proceso de aproximarse o desarrollar una producción agroecológica ha permitido un crecimiento del grupo humano. Yo creo que ese es el aspecto más importante, más allá de la aplicación de las prácticas agroecológicas a cada una de las actividades en sí mismas, yo lo que valoro como algo muy importante para rescatar es la posibilidad de crecimiento humano como grupo. Lo importante es, digamos, empezar a establecer mecanismos, relaciones sociales, relaciones humanas distintas, donde aparezca la confianza, donde haya transparencia de la información, donde la idea es que si yo descubro una solución, no me la guardo yo, sino que la comparto con el otro. O sea, la idea es construir otro modo de relaciones sociales, incluso en la venta, digamos. O sea, nosotros hablamos del precio justo, digamos, de encontrar mecanismos donde decir, no, que cuando hay mucha demanda, entonces el precio baja mucho y cuando hay poca demanda, el precio sube. Eso no le conviene al consumidor tampoco. Entonces acordemos con los consumidores precios que sean más o menos acordes. Bueno, yo te vendo un poco más barato cuando está alto, pero vos compramos un poco más caro cuando el precio está por el piso, digamos, ir estableciendo como mecanismos de relaciones humanas, sociales, que sean como más armónicos, más solidarios, más cooperativos, digamos. Otro logro que creo que es importante es, de parte del municipio, otorgarle un sitio predeterminado para la instalación de una feria agroecológica. La feria se llama feria agroecológica, pero puede estar productos que están en tránsito de certificación y otros que ya están con el sello de certificación. Tiene de favorable todo lo que tienen las ferias francas, es decir, que como no hay intermediación, no se encarece el producto y que el vínculo que se produce entre el consumidor y el productor llega a ser bastante estrecho, de manera tal que se pueden llegar a pedir inclusive, bueno, la próxima semana necesito, si tenés, que me traigas tal cosa. Es una cuestión de una trama de un tejido social que se va generando y que es muy sólido y favorable, por supuesto. Hemos dado como regalo de cumpleaños en su segundo aniversario la posibilidad de que esta experiencia pueda ser presentada en el Senado de la Nación, ya que fuimos invitados a participar con una experiencia innovadora y no dudamos un instante en considerar que esta experiencia debía ser conocida a nivel nacional. Las inquietudes son las que queremos saber, qué podemos ir aportando desde ya y cómo son los pasos a seguir. Ahora empezamos para el semillero, plantamos un poco tarde ya, maíz, sorgo, poroto. Hay un grupo de productores agroecológicos que designan al consejo que se llama Junta de Control, que es la que va a hacer la visita de, digámosle, de elegibilidad para aclarar un poco de esa visita, en qué consiste en ver cómo produce el productor, qué es lo que está produciendo y aconsejarle, orientarle hacia lo agroecológico, ¿no es cierto? Y después, ese informe va a certificar aquello que esté en condiciones de certificarse. Lo otro va a seguir un proceso de tránsito, digamos, hasta que se logre la certificación. Ese informe viene al consejo, se observa el consejo y se aprueba, ¿no es cierto?, la certificación de tales productores, de ese productor, y se le da un sello de garantía. También está previsto las visitas del consejo, de forma rotativa, al menos dos veces al año. ¿Cómo le controla los bichitos? ¿Cómo abona? Ya estoy poniendo en tierra repetida, es decir, que yo ya el año pasado ya hice verdura acá. Le puse también un poco de abono de caballo, en dos o tres posturas. La parte de los consumidores la fuimos haciendo, tratando de invitarlos por medios masivos de difusión y en forma particular y personal, la localidad no es una localidad tan grande, de manera tal que el boca a boca llega bastante fácil. A esos talleres que en un momento dado sí nos dimos cuenta que era un poco tedioso para el consumidor porque era muy técnico lo que se hacía, pero era necesario de alguna manera para que ellos estuvieran tomando conciencia de que era una producción libre de tóxicos. Lo que tiene que quedar claro es que la propuesta es que los alimentos sean de calidad, digamos. No podemos, por favorecer a los pequeños productores, perjudicar a los consumidores, digamos. Tenemos que encontrar el equilibrio entre estas dos cuestiones. Toda la sociedad también cuesta cambiar ciertas normativas y mirar que hay otras alternativas que son posibles y que se las puede encuadrar dentro de las normas, digamos. No tiene por qué ser una actividad vista casi como marginal, que es como a veces se visualizan ciertas actividades. Yo creo que toda la sociedad tiene que hacer, digamos, un clic y admitir que es posible otras cosas. Tiene que haber un espacio de apertura mental para toda la sociedad para admitir que desde las propias comunidades se pueda producir lo que necesitamos consumir. Yo creo que hay que valorar lo que se produce localmente y generar las condiciones para que se pueda producir localmente. Y eso no va a competir contra el otro que tiene que producir en gran escala y exportar. Son procesos complementarios y necesarios que se den. Creemos que el sistema de garantía participativa no es un fin en sí mismo. Para nosotros el sistema de garantía participativa es un medio para promover la agroecología y para promover lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. O sea, la posibilidad de que cada vez más las ciudades, los pueblos del interior puedan autoabastecerse de alimentos o puedan aumentar el autoabastecimiento de alimentos. El próximo paso que deberíamos dar es solicitar a la Comisión Nacional de Orgánicos que incluya a los SPG dentro de la normativa nacional. ¿Qué marco legal tiene el pequeño productor para que no desaparezca? Porque si no estamos yendo a que cada vez se nos cierran más las puertas y no tenemos cómo, qué defensa o qué planteo hacer ante una propuesta de otro sistema que nos avasalla y cada vez nos va sacando más de... Y creo que esto de la certificación y esta forma de producir, para mí es una verdadera alternativa que tenemos como productores. La Comisión Nacional de Orgánicos La Comisión Nacional de Orgánicos La Comisión Nacional de Orgánicos La Comisión Nacional de Orgánicos